El disco de Yohoa Cortes con la danza El Junco, el Instituto Técnico Juan Alberto Melgar Castro. El Junco, danza colonial de cortejo del tiempo de la República, por su forma y modo de baile, una danza colectiva en parejas, bailada por la burguesía, fue recopilada por José Rafael Flor y Moría en diciembre de 2006, incorporada al Departamento del Factor Nacional en agosto de 2011. La información sobre la forma de baile y del vestuario fue proporcionada por historiadores de Choluteca, Miguel Mercado y Hermelinda Herregra, también por el reverendo Jesús Payadares y el abogado Víctor Cruz Asensio. La música fue proporcionada por el reverendo Jesús Payadares. Con ustedes la danza El Junco. La música fue proporcionada por el reverendo Jesús Payadares. La música fue proporcionada por el reverendo Jesús Payadares. La música fue proporcionada por el reverendo Jesús Payadares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.